Esta semana la Fuerza Pública atendió la denuncia de un sujeto que ingresó a una zapatería en San Isidro del General e intentó comprar con un billete falso de 100 dólares. Por ello hacen un llamado a la población y a los comerciantes porque estas personas están aprovechando para usar billetes falsos de diferentes denominaciones. En este caso se determinó que eran dólares, pero también usan colones. El sujeto fue detenido y llevado al Ministerio Público, sin embargo quedó posteriormente en libertad. Efectivamente se han recibido varias denuncias de algunos comerciantes en que ciudadanos han estado introduciendo billetes falsos, monedas falsas principalmente, billetes de 100 dólares en algunos comercios acá en el Cantón de Pérez de León. ¿Cuántas denuncias más o menos han registrado ustedes con todo esto? Bueno, el día de ayer se atendió un caso. Los oficiales nuestros, los policletos atendieron el llamado de un ciudadano donde manifestaba que llegó un señor a una zapatería y a comprar un artículo, el cual les presentó un billete falso. Ellos pues llamaron a las autoridades y se les colaboró. Se pasó al señor este, al Ministerio Público, y lógicamente ya que a la orden del Ministerio Público, y tengo entendido que ahora después estaba en libertad. Tras lo acontecido en Pérez Celedón, la policía tuvo un reporte de este mismo sujeto en un negocio en Uvita. Ayer teníamos información, inclusive un video, de que este señor posteriormente estaba en un comercio en Uvita, y en apariencia también con esta situación de presentar billetes falsos. Hay muchas quejas de la ciudadanía, y también como que tiene varios antecedentes, tengo entendido que tiene varios casos ya. Hace años fue pasado con, tengo entendido que con más de 10 denuncias por esta misma situación. De ahí que hacen un llamado a la población. Se le ha llamado a la ciudadanía que denuncien, como lo hicieron ayer. Entonces es importante que la ciudadanía se entere, igual por las noticias se ha informado mucho, entonces es importante que los ciudadanos se hagan conciencia y por ende el comercio, por lo general siempre estar alerta a la moneda que llega, en este caso los dólares. Los comerciantes deben estar muy atentos.